Esta información y este conocimiento. El informe de la encuesta nacional de salud sexual y reproductiva 2014-2015 del Instituto Conmemorativo Borgas arrojó que los embarazos de adolescentes siguen en aumento. Y bueno, primero que todo se reitera el relativo alto índice de embarazo en adolescentes. Más del 20% de las mujeres entre 15 y 19 años ya habían tenido o estaban embarazadas en el momento de la encuesta. Es decir, que prácticamente uno de cada cinco mujeres panameñas se embarazan antes de los 20 años. En planificación familiar, por ejemplo, ha habido mejoría, pero la oferta de métodos anticonceptivos por el sector público hasta cierto punto disminuyó con respecto al 2009. ¿El embarazo entre adolescentes aumentaron? Las cifras muestran que hubo un ligero aumento en el... Antonio Ortiz, residente en Santa Librada, San Miguelito, está en el quinto año de educación media. Él ha tenido compañeras de clases en estado de gravidez. Y me parece curioso porque es una de las más responsables del salón. Ella me contó a mí que fue un accidente, un accidente que le pasó a la hora de, bueno, de las relaciones sexuales. Pero bueno, como no quise meterme más a tema, no le seguí preguntando más. Pero la verdad, es otra compañera más y la tengo que tratar como otra compañera más. Antonio dice que uno de los factores que podría influenciar en las altas estadísticas de menores de edad embarazadas es la falta de educación sexual. Anteriormente también en otro colegio yo estuve y hacía charlas sobre educación sexual. Pero no todos los profesores se interesan en el tema de la educación sexual. Lo ven como algo de tabú. Para Teresita Yanis de Arias, ya es hora de que en Panamá se apruebe una ley de educación sexual. Simplemente seguimos sufriendo de una política pública coherente en materia de educación sexual y reproductiva. Pero no solo de educación, de asistencia, de ofrecer los servicios de calidad a la población. De acuerdo con un informe del Ministerio de Salud, cerca del 30% de las embarazadas que ingresan a un control de salud son adolescentes. Esto no conduce a ninguna parte. Una niña que se embaraza a los 13 o los 14 años no solamente frustra su futuro, no solamente no puede ofrecerle una vida buena a sus hijos, sino también impone una carga tremenda sobre su madre y su familia. Según cifras del MinSA, en Panamá se reportan anualmente entre 8 y 10 mil embarazos de menores de edad. Con Cámara de Luis Tapia, Linda Brand, Next Noticias.